Al día de hoy en la clínica C nos encontramos con una ocupación de la institución del 100%, donde tenemos en este momento alrededor de 70 pacientes con infección reactiva por COVID. En cuanto a las unidades de cuidados intensivos, donde tenemos una expansión 3.5 veces mayor a lo que teníamos de forma inicial, en este momento amanecemos con una sola cama libre, la cual ya está solicitada en este momento, con un servicio de urgencias todavía con bastante ocupación de pacientes y bastante flujo de pacientes. Ese es el panorama que tenemos en nuestra institución. A nivel departamental o a nivel de ciudad, tenemos una ocupación por arriba del 95% en las unidades de cuidados intensivos, pero cabe anotar que en este momento hay más de 50 pacientes pendientes en una ubicación en una cama de cuidados intensivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque amanezcamos al día de hoy con 95% de ocupación, quiere decir que vamos bien, quiere decir que todavía hay muchos pacientes pendientes ingresar a esas camas, o sea que verdaderamente seguimos al 100%. Y hay una situación que también preocupa y es que los servicios de urgencias se han tenido que expandir cada vez más y vemos que la saturación empieza desde estos servicios. Las UCI son un ambiente controlado, porque solo hay un cierto número de camas, pero los servicios de urgencias son los que se están viendo mucho más llenos, cada vez más en los diferentes servicios de la ciudad. Ese es el panorama que tenemos al día de hoy en nuestra ciudad lastimosamente y el mensaje es a no bajar la guardia, a seguir con el distanciamiento, las medidas de bioseguridad que tanto sabemos, para que podamos sacar esta situación adelante. La gente no entiende, la gente no entiende que la verdad y esto es muy duro y a mí que me tocó, o sea, no tuve que estar ahí con él, con todo lo que le pasó, pero no se puede, o sea, yo estuve con él, así que estaba dando una situación, eso es muy duro y como él dice esto, que no se pudiera, que no se pudiera, eso es realmente duro, que no haría conciencia, pero es que el frente no frente. Y como él dice, tantas veces por ahí, que se tapaba la boca, se dan su boca de una por si la otra, y no se las dejó con las que se cuide, se fue feliz, y todo chupo por él, no sé, mire, personas saben las que se cuidan, y mire, él nunca pensó que el día pasara eso, porque la realidad estaba, porque él nunca fue enfermo, que no era la situación donde está, y todo por la gente que no quiera, que no quiera, que no quiera, que comiencen, que esta pandemia es muy duro y que no saben realmente qué es así. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil porque esa salida ya está bien. Es algo que uno le desea a nadie, es demasiado, demasiado duro de esa situación, con todo lo que hemos pasado, eso se ha seguido, entonces entonces no fue de todo, de verdad que sí.